Hola, soy Beatriz Mesas, QGrader, catadora de café. En el vídeo de hoy vamos a poner en marcha nuestra máquina de café superautomática. En el vídeo anterior os hicimos un unboxing de la máquina, por aquí arriba os dejo el link. Pero ahora que ya nos hemos familiarizado con nuestro nuevo juguete, ahora ya podemos empezar. ¿Qué te parece? Si quieres estar al tanto de todos los vídeos que subo cada semana suscríbete y dale a la campanita. Bienvenidos al Movimiento Incapto. Pues eso, cafeteros, ya nos hemos familiarizado con nuestro nuevo juguete y ahora ya podemos empezar. Le ponemos la bandeja de goteo externa que lleva imanes. Ahora vamos a llenar el tanque de agua con agua filtrada o embotellada hasta nivel máximo. Como veis utilizamos el asa para sacarlo y le quitamos si no lo hemos hecho antes el plástico. Y la volvemos a colocar. Como habéis visto he sacado el depósito de agua y lo he llenado fuera de la máquina. Eso lo hago para no mojar partes eléctricas. Ahora ya podemos abrir el compartimento de café y llenarlo de café. Las bolsas de incapto tienen un abre fácil que hay que abrirlo por aquí y nunca por arriba porque así podemos utilizar el zip que lleva dentro. Y llenamos el compartimento de café. Aquí es importante saber que solo hay que llenarlo con café en grano. Si utilizamos café molido, instantáneo, torrefacto o mezcla podemos estropear la máquina antes. Ahora ponemos un recipiente vacío si queremos mantener la máquina más limpia. Ya podemos apretar el botón de encendido. En esta primera fase lo que hace es calentar la máquina y está purgando. Es súper importante saber que la primera vez cuando enchufes la máquina si ves que no se para y no se ponen todas las luces encendidas, que solo se queda la luz de agua caliente encendida y parpadeando, eso significa que tiene aire dentro, que hay que purgar la máquina. Le das al botón de agua caliente y entonces poco a poco empezará a sacar el aire y luego ya saldrá agua caliente. Así que no te asustes si al principio no te funciona. Solo dale al botón. Cuando la máquina ya tiene todas las luces encendidas y ninguna parpadeando, significa que ya está lista para usar. Pues bien, ahora ya podemos poner la taza que queramos usar y le damos al botón del café que queremos. Veremos que empieza el proceso y para. Esto significa que está haciendo una preinfusión que sirve para liberar el CO2 del tueste y para que la pastilla se humedezca de una manera uniforme antes de la extracción completa. Cuando se encienden las luces otra vez el café ya está listo para tomar. Te recomiendo que la primera vez que enciendes la máquina el primer café lo tires. Al ser el primero no está tan bueno porque le falta cantidad de café. A mí también me duele tirar el café, pero al ser el primero que vas a disfrutar con la máquina prefiero que no sea ese. Así que mejor lo apartas, no hace falta que lo tires, si quieres lo puedes probar después y te preparas otra vez otro café. Este sí, este ya te lo puedes tomar y disfrutar. Mmm que bien huele. Este es Brasil, Perú y Guatemala. Es un blend de 100% arábica. Por hoy creo que ya hemos aprendido muchas cosas. ¿Qué te parece? Me puedes dejar tu opinión en los comentarios, me encanta leerte. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, recuerda que una taza de café puede ayudar a cambiar el mundo. Qué rico.